Me acuerdo todavía de la primera vez que tuvimos una reunión con respecto a esta plataforma de autoevaluación que creo ACADE y la verdad es que me quedé gratamente sorprendido porque una semana antes de ver esta plataforma superpotente de autoevaluación habíamos hablado en la Comisión Europea de cómo llevar a cabo el estudio de los programas bilingües o cualquier programa educativo dentro de la Comunidad Europea y hablábamos de autoevaluación, autoevaluación de todos los factores que están integrados dentro de cualquier proceso de aprendizaje y en concreto de segundar lenguas porque era el departamento en el que estábamos trabajando y ahí es donde entran colegios excelentes de ACADE sobre todo hay tres apartados de los que a mí me interesaría hablar aparte de English Excellence, sería el de la inteligencia emocional y el del trabajo con las nuevas tecnologías la gestión de la calidad lo dejo para los profesionales pero estas tres patas de formación o estas tres patas en las que se sostiene un buen plan de formación trabajan en conjunto y aunque podamos trabajarlas por separada y llevar formación por separado quiero dejar claro una cosa y es que todo ello tiene que ir junto ¿por qué? porque estas son las demandas del siglo XXI entonces otra de las cosas que también me pareció interesantísimo y hay mil programas de reciclaje nosotros dentro de la formación que vamos a intentar dar con vosotros en ACADE llevamos uno muy parecido a este que parte de verificar datos pasar luego a comunicarlos aprenderlos y mejorarlos y esto una vez llegado al proceso final volver a reiniciarlo inicialmente esto se hace en los programas bilingües cada año nosotros este año hemos decidido hacerlo cada trimestre ¿por qué? porque si hay un problema que es inminente la solución tiene que ser en el momento si esperamos al año pues probablemente el daño que se haya producido será mayor que el que se podía haber producido si hubiéramos atajado el programa con anterioridad y bien, y ya centrándonos si queréis en el programa de English Excellence quiero remarcar esto que es como el Consejo Europeo y dentro de los departamentos de la Comisión Europea ha facilitado el aprendizaje de lenguas hoy en día, gracias al marco común europeo de referencia de las lenguas tenemos bien claro cómo se pueden trabajar o cómo queremos nosotros secuenciar el aprendizaje de las lenguas en nuestros centros escolares independientemente de si queremos simplemente dar un equilingüismo o dar una implementación pequeña a segundas lenguas o queremos dar una implementación total de esas lenguas todo viene marcado y las pautas las podemos nosotros marcar siguiendo lo que dice el marco común de referencia para las lenguas luego este común criterio que ha creado la Europa nos va a facilitar a nosotros nuestra implantación dentro de nuestro centro el programa English Excellence como bien ha dicho antes Tomás no es únicamente para centros nuevos es para centros nuevos y centros que quieran mejorar actualizar sus procesos de aprendizaje de segundas lenguas y por ello nosotros nos centramos en una metodología se llama CLIL en castellano se llama ICOLE Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua que está designada por la Comisión Europea como la mejor manera o mejor herramienta que podemos usar para el aprendizaje de segundas lenguas y que nosotros tendríamos que estar implantando dentro de nuestros centros si es que somos centro bilingüe o pretendemos ser centro bilingüe pues bien, el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas muchas veces la gente piensa esto es muy fácil doy ciencias naturales en inglés y esto ya es CLIL esto ya es contenidos y lengua integrados pues es bastante más complicado de lo que parece inicialmente porque si yo doy una asignatura en inglés no estoy dando lengua al mismo tiempo lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que en todo aprendizaje y ya no solo de una segunda lengua podemos hablar de lengua y matemáticas al mismo tiempo hay un lenguaje que se usa dentro del aula un lenguaje que es necesario para que el alumno aprenda y un lenguaje que es necesario que el alumno comunique para expresar que ha logrado adquirir esos conocimientos entonces, aprendiendo, sabiendo o diferenciando que hay unos contenidos de lengua y unos contenidos de cada una de las asignaturas la intención es unificar si nosotros logramos tener un centro bilingüe en el que estamos unificados con lengua y los contenidos nosotros vamos a sacar mayor beneficio del que pensamos muchas veces será el profesor de lengua en inglés y en otros centros bilingües y en centros bilingües a lo mejor hay un profesor de ciencias naturales o de artística o de educación física o de música o de cualquier otro área que lo da en inglés y cada uno trabaja por separado y ahí yo creo que ha dado en la clave el compañero anterior en la ponencia la visión de equipo la visión de que yo soy el profesor de lengua inglesa pero tengo que estar coordinado con el resto de los compañeros eso es lo que va a dar que el propio alumno pueda llevar a cabo sus procesos de aprendizaje individualmente los sienta como propios y pueda dar más de lo que da ¿de acuerdo? nosotros cuando empezamos a implementar en la Comunidad de Madrid el programa bilingüe había un caos razonable puesto que había un desconocimiento de cómo llevarlo a cabo había gente que daba las lenguas en castellano y luego daba inglés y entonces había unos saltos de castellano en inglés radicales que el alumno no llegaba a entender pues bien, la Comunidad Europea lo ha dejado bien claro al introducir esta metodología one face, one language con eso la lengua vehicular solo puede ser una dentro del aula bilingüe si yo estoy dando ciencias y las estoy dando dentro del programa bilingüe las daré en inglés y exclusivamente en inglés si estoy dando lengua castellana y pertenece al departamento de castellano lo daré en castellano ¿de acuerdo? esa es la idea que tenemos que tener que es una especie de tarta muy grande que está dividida en diferentes partes depende de las lenguas que tengamos en el centro y que cada uno tiene que atender a su parte y no solo en las asignaturas porque si hemos dicho one face, one language significa que así como el profesor está entrando dentro del aula perdón, dentro del colegio ya está hablando en esa lengua ¿por qué? porque para el alumno solo hay una lengua eso crea unas estrategias que obligan al alumno a solucionar su día a día y esas estrategias son las que van a hacer que el alumno sea más comunicativo de lo que es hoy en día anteriormente los programas bilingües o pongamos las asignaturas de inglés se centraban mucho en este país en la escritura y de hecho la escritura en inglés en España es muy buena un email escrito por un español se aprecia mucho porque está muy bien estructurado gramaticalmente pero la conversación es inexistente nos falla mucho y hay uno de los estudios últimos los europeos y sus lenguas nos ponen en la cola en cuanto a la comunicación oral somos del país de Europa que más invierte en educación de lenguas en concreto en inglés y somos el país con uno de los peores resultados a la hora de comunicarnos oralmente con la gente y esto es porque creo que debemos dar una vuelta de tortilla que también lo vuelve a marcar CLIL que es vamos a comunicarnos vamos a llevar una comunicación oral, interacción oral con personas en el mundo globalizado es lo que realmente necesita el alumno comunicarse en inglés y luego más tarde vendrá ya la escritura luego también tenemos aquí otra tarta que es cómo estructuro yo para poder dar inglés dentro de mi centro y no es trabajar un día hago esto, otro día hago esto, otro día hago esto hay un orden que CLIL, en este caso hay cole en castellano nos muestra, nos indica y que nosotros tenemos que tratar de seguir bien, pues dentro de este programa de English Excellence hay una parte que también me parece interesantísima y fue un acierto sin duda alguna es la unión con Cambridge English algunos de vosotros lo pueden conocer como Cambridge ESOL acaba de cambiar el nombre a Cambridge English Language Assessment y digamos que cuando la Comisión Europea se tuvo que plantear cómo organizar las lenguas dentro de Europa pidió el criterio de aquellas personas, aquellas entidades que llevaban muchísimos años trabajando en la evaluación de lenguas y quien fue la fuente? Cambridge English luego lo que ha incluido aquí acá de dentro de su programa de English Excellence es la posibilidad de que un agente externo nos ayude y colabore con nosotros para saber cómo van nuestros procesos de enseñanza a través de los resultados académicos de los alumnos esto es importante porque creo que aparte de conseguir prestigio el propio alumno y una reconocida homologación de su certificado lingüístico estamos dando herramientas suficientes como para que el programa nuevo o de mejora sea lo suficientemente sólido y con resultados positivos nosotros cuando empezamos a trabajar de esta manera ya establecida en algunos centros de la Comunidad de Madrid no sólo hubo un aumento paulatino de los resultados académicos sino que estamos hablando de un 38% de mejora y un 38% desde nuestro punto de vista es altísimo esto sólo ha pasado históricamente es decir, yo lo comparo estos colegios con Turquía que fueron los únicos que fueron capaces de realizar un programa bilingüe fortísimo súper sólido, estructurado centrado en la formación del profesorado y que han conseguido un 42% de resultados académicos de mejora en cuanto a las segundas lenguas bien, pues esto así en grosso modo viene a ser lo que realmente nosotros queremos dentro de English Excellence y todo va centrado en unas herramientas que van a hacer que nuestros alumnos y los profesores se encuentren con las suficientes posibilidades o con las suficientes capacidades como para llevarlo a cabo en condiciones entonces vamos a centrarnos en el alumno y el alumno en primer lugar tiene que aprender de sus experiencias eso implica una participación activa dentro del aula y esto yo estoy hablando de inglés pero lo podemos llevar a cualquiera de las otras áreas normalmente cuando me toca hablar de esto siempre hablo de inglés pero podríamos ponerlo para cualquier otra lengua o podríamos como he dicho antes para lengua y matemáticas centrar la atención en el alumno que el alumno sea el participante y no el pasivo sino el activo y el aprendizaje de lenguas esto viene de en Asia que empezaron a sacar unos unos métodos de aprendizaje de idiomas que fueron súper satisfactorios porque empezaron a hacer cosas con los niños en vez de realmente sentarlos delante de una persona como están ustedes ahora delante mío simplemente empezaron a hacer cosas y todo aquello se llevó a cabo a través de cocinas aprendemos inglés dentro de la cocina y cuando yo le digo a un alumno por favor coge esto lávalo pélalo lo echas en la cazuela tal el alumno está observando porque siempre hay una necesidad de un lenguaje del cuerpo corporal que le va a echar una mano para poder crear y lo que ha dicho el compañero anterior hacer imágenes de aquellas cosas que he ido aprendiendo y esta es la manera realmente en la que estamos aprendiendo el alumno y si también nos pensamos en donde estamos en el siglo XXI nos daremos cuenta que hay una gran diferencia entre nosotros y el alumnado el alumnado es muchísimo más visual de lo que nosotros somos y eso que somos bastante visuales pero el alumno ha aprendido dentro de una de las eras más estimulantes de la historia del ser humano que es esta en la que estamos el mundo de la pantalla el mundo en el que necesito ver y escuchar muy probablemente algunos de vosotros podáis recordar lo que estáis viendo hoy pero sin duda alguna si sacar aquí una persona esa persona seguro que lo recordaría porque recordamos tanto lo malo como lo bueno a lo mejor viene aquí y pasa ridículo a lo mejor viene aquí y se lo pasa pipa pero estas son las experiencias que nosotros tenemos que tratar de transmitir en el aula en cualquier asignatura y en este caso en concreto en inglés pensamiento crítico critical thinking y desde nuestro punto de vista puesto que y esto es algo que supongo que viene atado al liderazgo en inteligencias múltiples pero que tenemos que linkar dentro de unir dentro de nuestro programa es el pensamiento crítico y el pensamiento crítico para resumirlo así en breve sería el el cómo yo voy a explicar los procesos mentales que yo llevo a cabo cuando yo estoy aprendiendo o cuando yo tomo una decisión y ahí me refiero por ejemplo yo cuando voy a tomar una decisión inicialmente pienso en las varias opciones que tengo a cada opción le añado unas consecuencias y a través de las consecuencias soy capaz de evaluar cuál o jerarquizar poner en orden cuáles de las posibilidades son las acertadas y esto lo que estamos lo que estamos tratando de hacer aquí no es hacer al alumno no sé un estudio universitario no aquí lo que estamos consiguiendo es que el alumno en una segunda lengua participando está llevando a cabo unos procesos mentales cognitivos de alto nivel porque nosotros lo que hemos estado haciendo cuando hemos estado dando inglés antiguamente aquí en España dábamos inglés y a la hora de dar inglés no dábamos más de 15 días y cambiamos de tema venga otro tema que los niños se aburren y otro tema y el alumno no era capaz de llegar a producir si yo no doy un rico input extendido en el tiempo no soy capaz de producir pues aquí no solo es producir sino que lo que quiero es que el alumno piense en inglés cuando eso cuando hay un un proceso activo y de gran de calidad cognitiva el alumno no solo lo asimila sino que es para el resto de su vida esto decía Benjamin Franklin decía que muéstrame y lo y lo olvidaré enséñame y lo recordaré es que me lo sé en inglés es el problema involúcrame y lo habré aprendido pues esta es la idea donde va la unión aquí otro punto que como he dicho también iba unido a lo anterior son las TIC la implementación de los programas de nuevas tecnologías nosotros primero como profesores tenemos que ponernos las pilas en este sentido pero al mismo tiempo es importante que toda la comunidad se dé cuenta de la necesidad de trabajar con las nuevas tecnologías y yo me acuerdo de una charla que vino aquí Mark Prensky que escribió un libro llamado Nativos Digitales alguna vez lo habéis seguro que alguno lo habréis visto en redes porque sale en uno de los programas con el señor Ponset y decía al hombre dice tan ridículo simplemente a veces como enseñar el reloj ¿cuántos de nosotros llevamos un reloj encima? ¿podéis levantar la mano no nos importa? somos la mayoría la mayoría llevamos un reloj bueno esto es una herramienta de una única tarea medir el tiempo el día de mañana los alumnos llevarán algo parecido a esto no sabemos cómo lo van a hacer pero porque el futuro está incierto pero lo que sí está claro es que el alumno es bastante más digital de lo que somos nosotros podemos ver a nuestros sobrinos a nuestros nietos a nuestros hijos con un móvil y nos quedamos alucinados de cómo mueven o cómo manejan los aparatos igual decían en la ponencia la primera ponencia del día que había maestros que le decían Juanito ¿cómo funciona esto? Pepito ¿cómo conecto esto dentro del aula? es cierto eso implica que si nosotros vamos a exponer o a obligar al uso de las nuevas tecnologías que es una necesidad una demanda del siglo XXI nosotros también tenemos que estar preparados luego si mezclamos participación pensamiento nuevas tecnologías y añadimos las inteligencias múltiples para trabajar con las emociones de los alumnos lo que estamos consiguiendo es un trabajo integral del alumno luego el alumno no sólo habrá aprendido para pasar un examen sino que seguro que podrá aprender para el resto de su vida Paul ay perdonad que importantísimo el trabajo también en grupo para sobre todo añadir lo cooperativo y lo colaborativo sobre todo porque nada en la historia nada grande en la historia ha sucedido si no ha sido en grupo entonces si nosotros aprendemos a trabajar en equipo difícil lo llevamos English Excellent lo que lo que solicita digamos de alguna manera a los equipos docentes y que tiene que estar realmente apoyado por los equipos directivos realmente nosotros nos hemos dado cuenta también en los últimos 22 colegios que he visitado aquí en España bilingües me he dado cuenta de que los programas bilingües funcionaban bien en los centros porque había un apoyo activo por parte de los directivos de los directores de los centros los directores de los centros estaban implicados lo defendían y encima estaban allí para apoyar en lo que pudiera necesitar el profesorado y esto es lo que hace falta hace una semana tuvimos una reunión en la Comisión Europea y una de las señoras que más que comenzó con este con esta metodología Doc Coel definía de una manera muy simple CLIL en vez de decir el acrónimo decía actitud positiva lo que hace falta hoy en día es una actitud positiva hacia el cambio y como veis no son cuatro cambios hay muchos cambios pero es importantísimo que nos demos cuenta que tanto el inglés como lengua que más se está usando dentro del mundo como las inteligencias múltiples como incluso también las nuevas tecnologías deben estar integradas trabajando en conjunto ¿vale? y eso necesita una actitud positiva si yo no quiero aprender no voy a aprender y eso es lo que hace también la plataforma de ACADE y lo ha dicho el compañero cuando nosotros nos pensamos en la situación que existirá en el futuro si nosotros somos capaces de inventarnos en nuestra mente el centro escolar bilingüe tal y como verdaderamente lo percibimos seremos capaces de poder crearlo si ni siquiera nos lo imaginemos no podemos ni siquiera empezar con el programa ¿vale? luego lo que decía actualizado al siglo XXI el profesorado desde luego tiene que estar actualizado si no va a haber va a haber ahí una brecha que va a haber que salvar y sobre todo dispuesto a la autovaluación y aquí es es uno de los puntos más importantes que yo creo que debemos cambiar dentro de los centros escolares la autovaluación no tener miedo a decir lo que uno hace mal somos seres humanos cometemos miles de fallos pero no hay ningún problema por decir que he hecho algo mal en unos colegios estuvimos en la universidad de Alberta realizando estudios en Canadá y nos reunimos con varios colegios de allí de la zona que llevaban con el programa bilingüe desde los años 60 si alguien quiere información el bilingüismo empezó allí o sea que podemos directamente investigar allí y estaban acostumbrados a tener charlas con el coordinador del programa bilingüe charlas de esta práctica docente que tú has hecho yo te he estado escuchando no me ha gustado por esto y esto ¿por qué no buscamos una manera? y la otra persona positivamente respondía yo que en aquel entonces venía de educación aquí de terminar aquí la carrera y otras cosas digo esto a lo mejor me parece un tanto inviable ¿no? pues a lo mejor ese cambio de chip es importante también para que los procesos de mejora vayan aumentando si no si nos quedamos si el maestro se acostumbra a meterse en su prisión que es su aula y no comparte con los demás lo bueno ni lo malo no habrá posibilidad de mejorar ningún proceso y el plan de English Excellence de ACADE parte de esta manera en primer lugar tenemos un primer mes en el que vamos a a evaluar el centro no sólo la situación a través de la plataforma en la que se nos dan unos datos importantísimos y vosotros mismos os podéis dar junto con el experto una como una especie de camino hacia la excelencia sino que al mismo tiempo nos vais a dar información de vuestro contexto ese contexto va a ser importantísimo para que desde la Universidad de La Rioja podamos ayudaros a poder conseguir esa calidad habrá entrevistas para poder conseguir que todo lo que las dudas que tengamos puedan ser solucionadas e ir haciendo el camino lo más lo mejor posible y realizaremos un informe previo y el informe previo es decir mira yo creo que para poder hacerlo mejor podríamos ir por este camino haciendo esto esto y esto luego existe una fase 2 que es de formación y en cuanto a la formación aparte de lo lingüístico la competencia lingüística evidentemente un profesor que no tiene competencia lingüística suficiente como para liderar el aula en las sesiones completas en esa lengua realmente tendrá que aprenderla tiene que haber una 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 formación metodológica y esto es otra de las cosas que hablábamos en esto en la comisión europea que queremos maradonas o buenos entrenadores perdonad por el no me gusta el fútbol pero es lo que lo que estábamos usando el largote del otro día hablando de esto y decían pues uno puede ser maradona puede ser puede ser británico puede ser un inglés perfecto pero si no sé cómo explicarlo no he conseguido nada y es aquí donde desde la comisión europea no se habéis fijado en la comunidad de madrid el año pasado se solicitaba un C1 de nivel de marco común europeo y ahora se ha bajado el B2 ¿qué ha pasado aquí? pues lo que ha pasado simplemente es que la comisión europea se ha dado cuenta de que si estamos pidiendo tanto maradona nos quedamos sin maradonas porque no hay tantos entonces con un nivel inferior de inglés un B2 en el que ya podemos con competencia oral no escrita oral lo suficiente como para que se pueda llevar a cabo una sesión en inglés y una buena formación metodológica el tema está solucionado y es más importante el cómo que el qué ya no es matemáticas lengua ciencias biología o lo que sea lo más importante es cómo lo enseño todos recordamos aquellas asignaturas o aquellos contenidos que se nos enseñaron de una forma interesante una forma que nos nos atrajo nos enganchó nos motivó pues eso es lo que tenemos que conseguir y eso por eso es la importancia de la formación y luego también una formación de los equipos directivos sin duda alguna si vamos a formar a los profesores y vamos a formar a los coordinadores de programa bilingüe para que lleven a cabo un trabajo en condiciones la idea también es que el equipo directivo sepa lo que está sucediendo y sepa cuáles son los mínimos que tienen que cumplirse como por ejemplo una cosa tan tonta como lo que os he dicho al principio si yo soy el profesor de ciencias en inglés en mi centro escolar yo según aparco el coche ya voy hablando en inglés hasta mi clase y vuelvo a mi coche hablando en inglés cuando ya me meto dentro del coche me voy a mi casa ya puedo hablar lo que quiera pero esta es la idea que tenemos estas son una de las pequeñas claves que realmente un director debe saber debe saber lo que está sucediendo luego y durante varios años a ver el gráfico durante varios años dependiendo del contexto de la situación que nosotros tengamos dentro de nuestra aula la idea es una visita trimestral ¿os acordáis que decía que hacíamos una revisión anual en Europa? pues nos hemos dado cuenta que los daños pueden ser grandes para evitar daños nos juntamos trimestralmente y hablamos si eso lo apoyamos encima con los datos académicos que nos puedan dar Cambridge English a través de las pruebas externas tenemos doblemente doble apoyo para poder saber si lo que estamos haciendo es positivo negativo mejorable o menos de una manera pues perfecto ¿no? y por eso lo que haremos son cuestionarios trimestrales a las personas implicadas y aquí me refiero al profesorado al alumno y al coordinador del proyecto bilingüe y si se tiene asistente lingüístico también bueno si tenéis alguna duda porque ya verdaderamente ya me estoy pasando de tiempo cualquier duda no dudéis en pedirle la dirección de email o decirlo aquí mismo no hay problema yo no ahí no no nada eso es pues